Socket 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 sería el segundo corto que hice. Después hice Socket 2 para lo que le hemos traído al actor uruguayo Daniel Hendo No se ha visto tanto como el 1 pero está bueno Bueno, este yo tenía un grupo de amigos y uno de ellos en una reunión, en una noche en una terraza, dice mira esto, jugábamos con mi hermano meter una media dentro de otra y pelear con esas medias Esta media no era solamente una media, nosotros le poníamos un cascote. Y a partir de eso se ha hecho como una pequeña tradición en ese grupo de amigos soquetear en las reuniones y después hice la conexión con las películas esas de Van Damme de los 80 en la que siempre tenía que venga un hermano se entrenaba con un con un maestro y... ¡Tach! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y también tiene mucho que ver el cine como el de Christopher Guest, por ejemplo esos falsos documentales también tiene... yo la verdad que tengo muchas muchos trabajos hechos en ese género me persigue el género el soquet es un deporte de caballero no nos estábamos puteados ni metiendo a los falotos ¿me entendés? el soquet era un deporte de caballero cuando el tipo se caía uno lo esperaba ahí esperaba que se pare pum y era hasta el abandono ¿me entendés? ¡No! ¡Está alto! ¡Taquito! ¡Me voy! ¡Tribuna que lo contiene! ¡No! ¡No! ¡Papá! Incluso lo mandé a un festival en Italia en Milán y... ganó el premio del público porque... es muy popular eso que resultó ser muy popular sí, varios premios nacionales me acuerdo del... de... Festifric después en el Unzipar también ganó un premio y... y ahí... eh... lo seleccionaron también después de participar en el Unzipar para mandarlo al... Corne... Shurfing Corner de Cannes fue MiniDB todo MiniDB y... lo hemos hecho muy rápido en tres días la filmación eh... y... otros tres días la edición y a la semana estaba listo y... ha sido así muy rápido muy de guerrilla todo de onda todo entre amigos y... 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 y...